Amigos el día de hoy acompáñenme a reclamar las recompensas por el sistema de logros Por fin obtenemos el emote más difícil de conseguir Bueno familia el día de hoy pues tenemos un vídeo diferente El día de hoy vamos a reclamar estas recompensas por el sistema de logros Que aproximadamente ya tiene un año que salió Pero después de tanto tiempo por fin terminamos lo que viene siendo pues la mayoría de estas recompensas Ya que es un sistema un poquito difícil ya que hay que estar haciendo las diferentes misiones que te pide Y por el momento pues ya vamos al 90% O sea técnicamente ya tenemos todas las mayorías La verdad es un poco tardado pero en la caja de los comentarios dime si tú ya terminaste la mayoría de las misiones Vamos a reclamar primero los títulos que no es reclamado Algunas misiones si están un poquito difícil ya que te dicen que tienes que tener 8 puños Te pide diferentes tipos de armas, algunas skins Subir a heroico varias veces, a gran maestro también Que de hecho son las misiones que me falta Me falta subir la de llegar a gran maestro ciertas veces en BR Aquí me falta tener 2 alas delta en mi cuenta Aquí nos falta lo que viene siendo sobrevivir hasta el final Pero en la caja de los comentarios déjame saber que misión es la que te falta Y pues si te podemos ayudar a echar la mano pues con mucho gusto Bueno pues ahora si llegó el momento de reclamar las recompensas En este apartado donde está la cajita de regalo Y vamos a reclamar estos puntos El primer apartado tenemos los puntos generales O sea los puntos que se van a ir acumulando de cada una de las casillas Como por ejemplo batalla, coleccionista y carrera Y vamos a reclamar esta granada La granada triunfador Que bueno la verdad pues si está llamativa De hecho al inicio reclamé las dos primeras recompensas Pero ya después dije no las voy a juntar hasta tener la mayoría Así que vamos a reclamar la granada Y está bastante bien Vamos a ver por 6 mil puntos Nada más nos van a entregar estos fondos Y por 8 mil puntos tenemos el emote baño de sol Te repito es uno de los emotes un poquito complicado de obtener Porque la verdad es que esto no lo terminas No es un sistema que se termine en un mes tarda O sea literal Algunas personas que conozco ya también ya lograron obtener el emote Así que vamos a reclamar el emote Y la verdad es que me gusta Porque es un emote que se puede quedar así acostado Relajado el tiempo que tú quieras Aquí tenemos esto Los puntos de batalla para obtener esta P90 calavera Pues bueno los atributos uno de daño más uno de velocidad de disparo Está bastante bien Vamos a reclamarla por fin Lo que me gustó honestamente también sería la Oz La Oz triunfador Tiene esos pequeños destellos Esa pequeña animación y bueno combina ahí con el pantalón que traigo Así que la vamos a equipar ¿No? Está bien Por último 3000 puntos Tenemos esta MP5 triunfador Atributos uno de precisión más uno de penetración de armadura Bueno de igual manera me sirve ¿No? Para ir coleccionando más armas Vamos a seguir avanzando en este apartado Tenemos el apartado de coleccionista Que ya nada más me faltaban Lo que viene siendo reclamar el cabello Ya había reclamado lo demás Y por último tenemos el apartado de carrera Que bueno ya en este apartado nada más nos faltan un total de 560 puntos Y ya con esto finalizaríamos O sea ya la verdad eso ya lo tenemos Ya la mayoría Ya nada más son 500 puntos los que me faltan para terminar todo ese sistema Que bueno que la verdad honestamente si no le prestas mucha atención Conforme vayas jugando Obviamente lo recomendable es que te fijes Porque te va a pedir que elimines enemigos Que hagas disparo a la cabeza Que juegues partidas Que lo del arsenal Y pues bueno así es como por fin después de tanto tiempo reclamamos este sistema Ahora sí Sigamos avanzando Y vamos a ver si podemos trolear a alguien con el emote Antes de pasar a más cosas Que también tengo que explicar algunas Vamos a equiparnos el emote La verdad pues bueno se ve algo facherito ahí Lo hacemos y vean nada más Es un emote bastante llamativo Está bastante épico la verdad el emote Pero vamos a ver si podemos trolear a alguien En lo que es solitario Bueno pues aquí esperamos a que cargue la partida Esperemos que no se tarde mucho en emparejar A ver Ya Ahora sí muchachos Vamos a ver si podemos dar el tiro de la suerte Para que dejes tu epicardo like Vamos a equiparnos la pistolita Creo que es el arma con la que más me gusta jugar Con la que he practicado un poquito más a veces Y vamos a ver Vamos a hacer el emote en este apartado Vamos a ver si viene el enemigo A ver primero equipamos el arma Hacemos el emote Y vean nada más Vamos a ver por donde rayos viene Vean aquí está Aquí está Está disparando Y toma hermano Salió a la primera Así que debes dejar tu épico like Ahora Bueno recuerden que hace unos tres días Les dije que arena pues había quitado el calendario Vale porque Que posiblemente tengan que implementar otro calendario nuevo Ya que estas recompensas nada más van a abarcar hasta el seis Ahí donde te marcan el tache Son las que ya están disponibles Ya tenemos el paracaídas La siguiente recompensa va a llegar hasta el día cuatro Que sería la skin del coche El día seis pues tenemos El canje del recuerdo Para intercambiar todas esas recompensas El casco La mochila La cajita de botín El maquillaje La motocicleta Y tenemos hasta el día once Si o si el día de mañana Garena tiene que implementar Lo que viene siendo en el mini a-drop O tiene que estar notificando ciertas recompensas En su página oficial Ya que si nos damos cuenta La mayoría de los calendarios Como pueden ver Este termina hasta el día siete Y por lógica El séptimo aniversario Pues técnicamente Dura todo el mes de julio Así que tienen que implementar La gente me estuvo preguntando Javi que rayos Por qué no ha llegado la personaje Casey Pues bueno Garena informó Que va a estar disponible En este mes Simplemente hay que esperar El comunicado Para saber Cómo se va a estar obteniendo En diversas regiones Pues se está obteniendo así Recolectas los tokens Y la intercambias ¿No? Pero de que tiene que llegar Tiene que llegar este mes Simplemente pues hay que seguir Esperando las recompensas Adecuadas Y que bueno Vean nada más Ahora como les digo A partir del día cuatro Pues bueno Tenemos que seguir esperando Para poder obtener Este vehículo Que bueno Aquí te muestra un poquito Lo que hay en otras regiones Está regalando esta granada Y aquí está Como pueden ver Aquí Esta sería la skin del coche Que vamos a obtener El auto deportivo El auto legendario Del séptimo aniversario Pues bueno Que te puedo decir Hay que seguir esperando Recuerden que en la agenda Muchachos También la estaremos Sacando el día de hoy A las doce de m Pues bueno Ya te estaré publicando La información correspondiente Que por el momento Nada más hay dos Eventos confirmados Que sería a partir del día tres Pues una ruleta mágica Con esta animación Esto ya está confirmado Al momento que inician Ustedes al juego Aparece tres Y seis Esta pues es una animación De perfil Cual es el MVP Y demás Y también está confirmado Para el día seis Pues una torre de tokens Para obtener estos puños Así que Por el momento Repito Solo son dos Eventos confirmados Hay que esperar En unas horas A que Garena saque La agenda semanal Pues oficial Ya cuando la saquen Te estaré mostrando Cada una de las recompensas De la agenda Pues técnicamente Con esto me paso a despedir Y nos vemos Hasta la próxima Bueno Tenemos un server especial Para JesseG Para Juan1288 Para YoSoyHackPro Que rollo Como estás Para lo que viene siendo José Mirales Para AlexaFantasma Para Lika18 Como estás Para lo que viene siendo Edgar09 Para Leo Guaita Para El Insano De la región Para Tiffany Muchas gracias Para Vicky Para Sankame Que rollo Para Scarkin Para Lindo Que rollo Para John Smith Para Fede Edith Y pues bueno Gracias a la gente Que sigue comentando Recuerden que las que comentan Salen en la etapa final De los saludos Y nos vemos Hasta la próxima Y por último También para Sergio El más duro de su cuarto Vamos a ver